Que bien entonces mis queridos hermanos, hoy vamos a tratar de antemano ya le dije, las tres dispensaciones, las sentencias, hoy vamos a hablar acerca de las sentencias. Y la pregunta, bueno, pero que sería pues la sentencia, pues los castigos, lo que cometen error o pecado que comete el ser humano, que cometemos o que cometen o lo que cometieron, eso es lo que vamos a ver hoy día, eso es lo que vamos a ver, las sentencias son los castigos de lo que comete el ser humano. Bueno, en la era patriarcal, ya lo vimos pero vamos a seguir viendo, hablando de las sentencias, Génesis 3.17 al 3.19, eso estuvo la sentencia de nuestro padre, este Adán, 3.17 al 3.19, Es, desde allá entonces, dice, Desde los primeros, nuestros primeros padres, hablando de patriarcas, ¿Sufrieron la consecuencia? Por supuesto. Génesis 7. Ah bueno, si no hemos terminado el 18. Y bueno, ahora el 18. Espinos y cardos te producirán, le dijeron a Adán, espinos y cardos te producirán, y comerás planta del campo. ¿Eso fue la consecuencia? Sí. Porque cuando no hubieran cometido el error, comerían puro fruto. Pero, bien, la pregunta sería, ¿ha habido consecuencias desde el principio? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, esto fue también una consecuencia. Y si se habla de Génesis 7, vamos a hablar un poquito del diluvio. La consecuencia que aquellos primeros hombres del mundo, hubo consecuencias desde luego. Si se habla todo el capítulo de Génesis 7, ahí vamos a ver la historia de Núe. ¿Hasta dónde llegaron por la consecuencia que ellos cometieron? Hasta que vino el diluvio, ¿te das cuenta? ¿Sufrieron consecuencias? Por supuesto. ¿Sí? Sufrieron consecuencias. Eso habla del Génesis 7. Y si se habla de Lot, pues usted sabe también ya de Lot. Génesis, Génesis 19. Ahí está pasmada, ahí te habla de Lot. Cómo sufrieron, hasta vino fuego del cielo y fueron consumidos. Por desobediencia, desobedecieron la voz de Dios. Ahora, Deuteronomio 29.23. Deuteronomio 29.23. La consecuencia siempre ha habido. Nadie quedó libre. 29.23. Deuteronomio, libro de Moisés. Dice, dice. Y dirán las gobernaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades, de que Jehová le habrá hecho enfermar. Esto en Deuteronomio, libro de Moisés, por supuesto. Los hijos, el futuro que viene, se van a dar cuenta de lo que ha sucedido en lo pasado. Se van a dar cuenta. Los hijos que vienen posteriormente, Entonces, se van a dar cuenta de que sí hay consecuencia de todo lo que se haga. Hablemos un poco también, Génesis 38.24. Si acuerdan de Judá, es una tribu. Y cometió algo, y cometió algo, la nuera de Judá. Ahí habla 38.24 en adelante. Que, como lo, eh, como entonces, Como, le fue, la consecuencia. Génesis 38.24, libro de Moisés, por supuesto. Cometió algo, la nuera de Judá. Para que veamos que, desde allá, hubo consecuencias, hasta la fecha. Entonces, 38.24, ahí dice, Hablando de Judá, esa tribu, Y la nuera cometió algo ilícito. Entonces, dice de esta manera. Pero, anótenlo. Posteriormente, se van a dar cuenta. Y, poco a poco, vayan analizando, como ya le dije. Porque el tiempo no nos permite. Y Judá y Tamar. Judá es el tribu de Israel, y Tamar es la nuera. Mira, mirenla más, 24 en adelante. Sucedió que, a cabo de unos tres meses, fue dado aviso a Judá, Diciendo a Tamar, tu nuera ha fornicado. Y ciertamente está encinta, a causa de sus fornicaciones. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Judá, sacadla, a mi nuera, por supuesto. Así, la nuera de Judá, sacadla, y quemadla. ¿Cómo era? El que cometía algo, se tiene que quemar. Y esto estaba dentro del patriarca. Está en la época, en la era patriarcal. Desde Adán, hasta Moisés. Bueno, pero anótalo, como le he dicho. Anótala. Deuteronomio 17, 5. Y Levítico 20, verso 9. Esas dos citas hablan lo mismo. Cualquier hijo que salga rebelde. Que no respeta a sus padres. Cualquier hijo, en la era levítica. Ya no en la era patriarcal. En la era levítica. A partir de Moisés, hasta Jesucristo. Cualquier hijo que salga rebelde. O que no sepa hasta respetar sus padres. Deuteronomio 17, 5. La dice en adelante. Y Levítico 29. Aquel hijo sería apedreada. Ahí lo dice. Ese hijo sería apedreada. En la era levítica. Vamos por más. Levítico 21, 18 al 21. Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 21, 18 al 21. El que mata. Ahí te va a hablar. El que mate. También debe de ser muerto. En otras palabras. Si has visto en el Nuevo Testamento. Ahí en Mateo 5, por supuesto. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo. Diente por diente. Y ahí así lo va. Enumerando. Quemadura por quemadura. Golpe por golpe. En otras palabras. Ojo por ojo. Aquí se está cumpliendo. En Mateo. Lo que fue dicho. Deuteronomio 21, 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21. El que mata. También su consecuencia. Debe de morir. Ese ser humano. Tanto hombre o mujer. Y. Éxodo. Anótemelo también. Éxodo 21, 12. Ahí habla del adulterio. ¿Qué le sucedería entonces. Aquel que comete adulterio. 21, 12. Del Éxodo. Libro de Moisés. El que comete adulterio. Entonces. El que comete adulterio. La consecuencia. En la era levítica. Moriría. Apedreado. Ahí lo dice. Éxodo 21, 12. El que comete adulterio. En la época. En la era levítica. Moriría. Apedreado. Levítico. 20. Verso 10. Levítico. Capítulo 20. Verso 10. Entonces. Cualquier adivino. Cualquier adivino. Debe morir. No le van a perdonar la vida. Cualquier adivino. Debe morir. Ahí dice. Levítico. 20. Verso 10. Levítico 20. 10. Ahí vimos. Un adivino. Debe de morir. También. Éxodo. 22. 18. Aunque no sea adivino. Pero está consultando. A un adivino. Si alguien consulta. Con un adivino. También. Debe morir. Si. También. Debe morir. Tanto el adivino. Como el que consulta. También. Debe morir. Por esa razón. Por esa razón. Entonces. Ahí me nace. Muchas curiosidades. Conmigo. Saúl. Cuando lo consultó. Con un pitoniza. Cuando fue a consultar. Por eso. Entonces. No lo agradó Dios. Por eso. No le agradó Dios. Cuando Saúl. Cuando Saúl. Era rey. Y fue a consultar. Y era rey. Y. Del pueblo de Dios. Fue a consultar. Por esa razón. No le fue perdonado. Bien. Anótala también. Levítico. Capítulo 20. Verso 6. Cualquier virgen. Aquí habla de virginidad. Cuando ya no. Llega a su matrimonio. Virgen. Esa. Ese virgen. Entre comillas. Porque ya no lo es. Cuando no. Guardó su virginidad. A una mujer. Cuando ella. Perdió su virginidad. Sin causa. Es otra cosa. Cuando. Fue violada. Fue forzada. Ah bueno. No debe de morir. Así dice la Biblia. Pero. Una virgen. Un virgen. Conscientemente. Bien pensado. Se entrega a una virgen. Cayendo en maldad. Debe de morir. Esa virgen. El que comete tal acto. Entonces. En Deuteronomio. 22. 20. Y 21. O sea. Capítulo 22. Verso 20. Y 21. Más. Cuando la hija de un sacerdote. Comete ese acto ilícito. La deben de quemar viva. Así dice. Deuteronomio. 22. 20. Y 21. Hija del sacerdote. Aunque el sacerdote. Tenga buena. Buena. Disciplina. Transmitiendo. Hacia su hija. Pero la hija. Se reveló. Viva. Lo deben. De quemar. Allá. En la era levítica. Números. 15. 30. Y 31. Habla de la Pascua. Ahí dice. El que a propósito. No. Celebra. Esa Pascua. Será cortado. Del pueblo. En otras palabras. Desfraternizado. Números 15. 30. Y 31. Ahí lo dice. Solo por celebrar la Pascua. No la celebra. Entonces. Será cortado. Pero bueno. En otras versiones. Dice. Que sería muerto. Pero bueno. La Biblia. Que tengo aquí. Dice. Será cortado. Números. Capítulo 9. Verso 13. Ahí terminamos. La era levítica. Aquí. Solamente. Les voy a darle. Cómo eran. La era levítica. Otros serán quemadas. Apedreadas. En otra forma de morir. Pero se tiene que morir. Y. Peor. Cuando es hija del sacerdote. La van a quemar vivo. Ya lo vimos. Números 9. 13. Cuando hay. Pelea. Entre dos seres humanos. Dos seres humanos. Se pelean. Y el juez. Lo tiene que. Solucionar ese problema. Tiene que ver el caso. Pero. Es lógico. Que uno. Va a salir culpable. Y el otro. Va a salir inocente. El que salga. Culpable. O provocador. De esa pelea. No lo van a matar. No lo van a matar. Sino que. El que salga culpable. Entonces. Será. Azotada. Cuarenta. Azotes. No más. Cuarenta. Azotes. Bien. Puesto. ¿No? Así. Cuarenta. Azotes. Es el que salga. Culpable. De esa pelea. Cuarenta. Azotes. No lo van a matar. Sino que solamente. Es. Eh. Cuarenta. Azotes. No más. Números. Nueve. Trece. Lo dice eso. Eso en la era levítica. Ahora vamos en la. En la era de gracia. De lo que estamos ahorita. Eh. Posiblemente le dejo en duda. Y porque los norteamericanos. Esto. Hablando de norteamericano. Allá hay pena de muerte. La pregunta sería. Pero ¿Por qué? ¿Por qué los norteamericanos. Ahí sigue la pena de muerte. Así se llama. No sé si la saben ese. Bueno sabrán ellos con sus leyes. Pero vamos a hablar ahora de Jesucristo. Cada nación. Tiene su. Su ley. Su ley. Su ley interna. En cada nación. Si la tiene. Y porque allá los norteamericanos. Pues a la verdad. Sabrán ellos. Pero vamos a hablar de la Biblia. En el tiempo de gracia. A partir de Jesucristo. Hasta ahora. Tenemos mucho de que hablar. No sé si se acuerdan. Juan 8. Le fue presentado. Una mujer adultera. Y ahora. ¿Por qué no lo mandó a apetrear? Si allá en Juan 8. Desde los primeros versos. Le fue presentado. Y. En la ley de Moisés. Ahí está clara. En la ley de Moisés. Tales que cometen. En ese acto ilícito. Debe de ser apetreada. Y tú maestro. ¿Qué dices? Verso 11. Bueno. Desde los. Primeros. Primeros capítulos. Escribe en tierra. Escribía en tierra. Y dijo. El que esté sin pecado. Que arroje la primera piedra. Ahí se ve. Mi hermano. Que ya. Es diferente. La era levítica. Que la era de gracia. Era diferente. Cuando el verso 11. Ya al final le dijeron a la mujer. Jesús le dijo a la mujer. ¿Quién? ¿Dónde están el que te acusan? ¿Dónde están el que te condenan? Y eso fue la respuesta. No hay señor. Ahora dijo Jesucristo. Ni yo te condeno. Vete. Pero. No peques más. Y porque no mandó a condenar. O sea. A condenar a muerte. O a pedrear. O que mandara a morir. Mandara. Que. Para que mataran. No. Ahí se ve. Claro. Si hay razón. Mi hermano. Porque. Hablando de la era de gracia. Vayamos leyendo. Segunda Corintios 3. 1 al 3. Ahí habla mi hermano. Ahí habla. En la era de Bíblica. Te aplicaban lo que dice la ley de Moisés. Pero Segunda Corintios 3. 1 al 3. Ahí lo dijo. Ya te queda en ti. Como que Dios. Jesucristo. Cuando vino en esta planeta tierra. Ahí empieza. El libre albendrío. Como que ahí empieza. El libre albedrío. Albedrío. Así se llama. Como que ahí empieza. Segunda Corintios 3. 1 al 3. Ahí. Se entiende. Se entiende. Que. Queda el ser humano. En el libre albendrío. Nunca podríamos decir. Estamos en libertinaje. No. No mi hermano. Ahí no te da. No nos da el libre. O sea. Nos da el libre albendrío. Pero no te da el libertinaje. Libertinaje es una cosa. Libre albendrío es otro. Aquí hay dos sentidos. Si lo entendemos. Libertinaje. Es que quiere decir. Que entonces puede hacer la maldad. Lo que usted quiera. No. Libre albendrío. Piénsalo bien. En actuar cualquiera cosa. Es el libre albendrío. Pero aquí está diciendo las cosas de Dios. La palabra de Dios está diciendo aquí. Piénsalo bien al hacer una cosa. Porque. Nadie. Te puede condenar. Como le dijeron a la mujer. Pero. Cuidarnos. Podemos anexarle. Este. Jeremías. 2. 19. Tu maldad. Te condenará. Al final. Tu maldad. Te condenará. Y además. Le puede. Le ponemos. Agregar. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. 3. 9. La segunda parte dice. No queriendo. El Señor. No queriendo. Que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces. Si llegamos a perder al final. Llegamos. A perder. Y. Vamos al fuego eterno. O alguien va al fuego eterno. La culpa no lo tiene Dios. Sino que. El ser humano. Porque Dios. No queriendo. Que ninguno perezca. Sino que todos. Procedamos. Al arrepentimiento. Jeremia 2. 19. Tu maldad. Te condenará. Así que no depende de Dios. No depende de Jesucristo. Depende de usted. Tu maldad. O depende a cada uno. Tu maldad. Te condenará. La era de gracia. Entonces. Ya lo vimos. Estamos en un libre albedrío. Piénsalo bien. De lo que vas a actuar. Romanos 13. Casi todo el capítulo. Del Romanos 13. La carta del apóstol Pablo. Sujetar a las autoridades. Obedecer a las autoridades. ¿Por qué? Entonces. Dios. Coloca las autoridades. Así dice el Romanos 13. Apóstol Pablo. Dios pone autoridades. Hay que sujetar a ellos. Ya estamos en la era de gracia. Pero tengamos mucho cuidado. Como ya le dije. No porque estamos en la era de gracia. Podemos hacer maldades. No. No. Para eso están las autoridades. Hay que tener mucho cuidado. Al hablar. Ya no vivimos bajo ley. Bajo gracia. Ya estamos viviendo bajo gracia. No quiso decir que estamos libres de hacer pecado. No es eso mi hermano. Vamos por más. Desde aquel entonces. Desde aquel. El de Deuteronomio 17.8 al 13. Desde aquel. No. No. El que comete tal acto. Desde allá entonces. Tenían que investigar a fondo. Lo que cometía el ser humano. Así dice Deuteronomio 17.8 al 13. Los sacerdotes en aquel tiempo. Llevaban. El caso. Tienen que investigar hasta el fondo. Desde allá empieza la investigación. El día de hoy. Pues los autoridades. Es igual. Investigan hasta el caso. El caso. Hasta lo profundo. Salió culpable. Ya no lo matan. Pero allá está la cárcel. ¿Sí? Pero Dios. Ya lo vimos. Estamos en un libre albedrío. No quiere que. Que cometamos actos ilícitos. Muy bien. Pero. ¿Por qué cambió la situación? ¿Por qué cambió? ¿Y por qué no se continúa? Esa es otra pregunta. ¿Y por qué no se continúa? Estaría bonito continuar. Muchos dirán eso. Si se continuara. La era levítica. Para mí. Me es bueno. Dicen. Cuando alguien no ha llegado. Cuando nos llegue el caso. No queremos llegar. La maldad. Quisiéramos que se disminuye. O que se acabe. Pero no se va a poder. No se va a poder. Mucha gente. Muchos seres humanos. Eso me han comentado. Dicen. A mí me gustaría que la ley se siguiera. La era levítica. A mí me gustaría. Que se siguiera. Que se continuara. Porque. El que comete algo ilícito. Es digno de muerte. Sí. Porque está lejos. Cuando llegue su turno. No quiere que se aplicara la ley. Hebreo 7.12. Ahí te va a hablar del Melchisedec. Melchisedec. 7. Capítulo 7. De Hebreos. La carta al apóstol Pablo. Allí te va a hablar del Melchisedec. ¿Puedes leer los primeros capítulos? Los primeros versículos que yo digo. El sacerdocio Melchisedec. Representa Jesucristo. Pero el 12 me lo quiero decirle a usted. Verso 12. Porque cambiado el sacerdocio. Claro. En aquel tiempo era levítico. Ahora. Hoy día. Ya. Bajo línea del Melchisedec. A partir de Jesucristo. Orden del Melchisedec fue Jesucristo. Por esa razón. Porque cambiado el sacerdocio. Aquel tiempo era levítico. Ahora ya es este Melchisedec. Que es Jesucristo. Entonces. Necesario que haya también cambio de la ley. Y si se cambió. Por supuesto. En la era levítica. Mataban. Apedreaban. Quemaban. El que cometía tal acto. Ahora ya no. Ya lo vimos Jesucristo. Los deja. Nos deja. En un libre albedrío. Ni yo te condeno. Pero. No peques más. Anota la Gálatas 3.13. Cristo ahí dijo. Que nos redimió. Redimió de aquella. Aquella ley levítica. Nos redimió. Ahí habla mi hermano. Que. Habla de la. De redimir. Nos redimió. De la ley. Porque era de condenación. Nos redimió. De esa ley. Por eso. Jesucristo. Allí Galatas 3.13. Cristo. Nos redimió. De esa ley. Entonces. Galatas. Este. Juan 5.22. San Juan 5.22. No sé. Y. Eh. Isaías. 53. Isaías 53. Jesucristo. Llevó las dolencias. Llevó los pecados. Se cargó. Se cargó. De todo. Se cargó de todo. Por eso. Llevó. Jesucristo. En su muerte. De la cruz. Eso está. Jesucristo cargó. Se hizo cargo. Llevó. Las dolencias. Y los pecados. Pero no quiso decir. Que quedamos libre. Para hacer pecado. No. No. Entonces. Llevó. Jesucristo. Y vamos por más. Última cita. Romanos 6.15. Romanos 6.15. Apóstol Pablo. Dice. Que estamos. Bajo gracia. No bajo ley. Pero ahí. Pregunta. Pecaremos. Porque estamos. Bajo gracia. No. Ahí. Responde. Él. Dice. No. Pecamos. Porque estamos. Bajo gracia. No pecamos. Abolió. Este. La ley. Porque estamos. Bajo gracia. Tampoco. Sino que. Bajo gracia. Es. Quedar. Libre al veldrío. Como le estoy diciendo. Ya queda. Tu criterio. Tuyo. Que no quiso decir. Que estamos. Entonces. En libertinaje. 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 Es una cosa. Libre al veldrío. Es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Ojalá que me hayas entendido. Ya no hay pena de muerte. Pero no. Porque estamos en libertinaje. No. Así que. Estamos bajo gracia. Pero no vayamos a decir. De que estamos. En libertinaje. ¿Por qué? Porque aquí estamos. Hablando. De la ley moral. La sentencia. Es que estamos. Hablando aquí. De la ley moral. No la ley ceremonial. Si se habla. De la ley moral. No se abolió. Si no. Estamos bajo gracia. Pero no libertinaje. Ojalá que me hayas entendido. Hasta aquí hemos llegado. Entonces. Con este pequeño mensaje. Y que Dios les siga bendiciendo.